Noche, que me paso en vela, pegado a mi almohada, pensando en tu cuerpo y tocando tu cara. Días, pensando en tu almohada, esperando el viernes, para estar contigo, el fin de semana. Linda, de pieza a cabeza, y tus ojos tristes, con tus ojos tristes, yo no me diré sin nada. Eres, demasiado hermosa, demasiado joven, demasiado linda, por tu pieza a cabeza. Deja, que yo te proteja, de este corto tiempo, que tengo de vida, para compartirla. Puedes, olvidarlo todo, y disfrutar conmigo, y disfrutar conmigo, este fin de semana. Mañana, volveré a mi almohada, y volveré a abrazarla, todas estas noches, de toda la semana. Mañana, noches, que me paso en vela, pegado a mi almohada, pensando en tu cuerpo y tocando tu cara. Días, pensando en tu almohada, esperando el viernes, para estar contigo, toda la semana. La semana, linda, de pieza a cabeza, y tus ojos tristes, con tus ojos tristes, que no me dice nada. Que no me dice nada. Que no me dice nada. Que no me dice nada.